Hola, María Elena, ¿cómo estás? Estoy exactamente en el lugar donde durante muchísimos años hemos hecho juntos el noticiero. María Elena se sienta aquí y luego yo me siento un poquito aquí. Pero imagínense lo que es estar juntos no cinco, ni diez, ni veinte, sino más de 30 años. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo, María Elena y yo. Y en este Día de Acción de Gracias yo quería darte gracias a ti, María Elena, por aguantarme tanto. Llevamos tanto tiempo trabajando juntos que cuando ella se mueve, mueve los ojos de una forma, mueve las manos de una forma, yo sé exactamente qué es lo que sigue y estoy también absolutamente convencido que ella hace lo mismo conmigo, que me conoce perfectamente. Pero lo que quiero es darte las gracias por aguantarme tanto tiempo. Te agradezco que me hayas aguantado y te voy a extrañar, de verdad que te voy a extrañar. Gracias, Ramitos. Es cierto, después de tantos años de trabajar juntos, ya es como algo automático. Yo ya sé, yo siento una comodidad de saber que estás al lado de una persona y que los dos tienen la misma meta. Y que estamos en el mismo lugar tratando de apoyar a nuestra gente, es lo único que nos interesa. Así es que se me hace muy bonito, gracias por tu mensaje, dice gracias por aguantarte, ok. Y yo te pido a ti y te doy las gracias por aguantarme a mí, que yo sé que a veces no es fácil, ¿no? Pero llevamos tantos años compartiendo, imagínate, es unas aventuras altibajos, tanto personales como profesionales. Es un matrimonio laboral. Es un matrimonio de más de 30 años. Y cuando hay un matrimonio de tanto tiempo, o te quieres mucho, o dices, como el chiste ese, ¿cómo amaneciste vieja? O, ¿cómo amaneciste vieja? ¿Cómo amaneciste vieja? Exacto. Pero, bueno, eso te lo llevas contigo siempre y no se olvida, ¿no? Esos son años que siempre voy a valorar. Y Jorge y yo crecimos juntos, ¿no? Empezamos muy jóvenes desde hace más de 30 años y hemos trabajado juntos por una meta. Y yo admiro mucho el hecho de que Jorge haya hecho tanto con su carrera, haya crecido tanto, y se haya convertido en el líder que soy hoy en día. Y tú lo admiras, Eli, y yo te dije hace rato que yo te admiro a ti. Cuando estaba en la universidad te mencioné que eras mi ícono. Nunca pensé que me iba a sentar a platicar contigo, que seríamos colegas y que me iba a tocar despedirte. ¡Gracias!